Y seguimos en el Valle del Cauca, en Cali, fue capturado un hombre señalado de asesinar a su cuñado para cobrar el seguro de vida. De acuerdo con la policía, el detenido también se había hecho pasar por muerto para cobrar estos seguros y están investigando si está involucrado en otros casos similares. Según la policía, alias el profe exintegrante del Frente Daniel Aldana de las FARC, había convencido a su cuñado de comprar un seguro de vida para días después asesinarlo en el municipio de Tuluá. Personas cercanas a su círculo familiar eran engañadas, posteriormente les quitaban la vida y de esta manera podía acceder a los beneficios que daba el seguro de vida. En contra de este mismo hombre, cursa otra investigación por haberse hecho pasar por muerto para que su mamá cobrara un seguro. De acuerdo con expertos, este tipo de casos son inusuales. Pese a que los colombianos cada vez se interesan más por adquirir seguros de vida, existe una gran mayoría que se abstiene de hacerlo. Nunca me he cruzado. Digamos que uno con un seguro de vida, si tiene una familia, es un buen sustento. No lo necesito, pienso, porque pues si pasa cualquier cosa pues a él no está preparado. Alias el profe ya fue judicializado por el homicidio de su cuñado y las autoridades están investigando si este hombre está involucrado en otros casos similares.